No llegamos. A cinco metros, gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... Por aquí. No, no, no. Te ha dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad, na. Nadie se quiere perder. A 50 metros, gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Perdón. No, pero es por ahí. No, vamos por aquí. Recalculando ruta. Por lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Como loco a querer encontrarnos. Porque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Nuestro amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Como loco a querer encontrarnos. Porque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando.